¿Dónde vas? Soy empleado de gobierno Mis amigas, mis amigos, siempre es un gusto y un privilegio estar con ustedes Muchas gracias por acudir de nueva cuenta a La Cita Hoy vamos a platicar de un actor guahaqueño, exmeño, más bien juchiteco para ser exactos Es Julio Agüed, un actor que participó en el Cine de Oro en más de 130 películas. Él nace en Juchitán de Zaragoza en 1908. Por cierto, Juchitán de Zaragoza es una población que ha sido muy distinguida, muy reconocida por su cultura zapoteca y porque sus habitantes son muy apegados a su cultura, a su idioma y demás. Bueno, pues Julio Agüed, queriendo conquistar el mundo, sale de Juchitán, imagínense en aquella época, y se va a la Ciudad de México y va a buscar la vida, va a buscar triunfar en el cine y lo logra. Imagínense nada más, él trabaja con Cantinflas en 1937 en aquella famosa película de Águila o Sol que cuando la vemos ahora en YouTube, pues la verdad es que tiene muchas sombras y cuesta trabajo a veces ver algunas imágenes, pero ahí sale Julio Agüed. También trabajó con Cantinflas en 1943 en la película El Circo. En 1948 en la comedia también con Cantinflas del Supersabio. Pero Julio Agüed fue un actor que abarcó diferentes áreas del cine. También trabajó diferentes géneros. Por ejemplo, con Pedro Infante lo recordamos en una famosísima pelea en la película de Nosotros los Pobres de 1948. También trabajó en ese mismo año en Los Tres Huastecos con el ídolo de México. Y por si fuera poco, en 1952 ahí viene Martín Corona con Pedro Infante y la bellísima Sarita Montiel. Pero su carrera artística es enorme. Trabajó en el Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete y María Félix. María Candelaria con Dolores del Río y Pedro Armendariz. Media Noche con Arturo de Córdoba. En fin, son más de 130 películas. Vamos a conocer más de la vida y obra de Julio Agüed Adas. ¿Qué fue de Julio Agüed? Actor muy recordado por la pelea con Pedro Infante en Nosotros los Pobres. Su nombre completo era Julio Agüed Adas. Nació en Juchitán de Zaragoza el 1 de julio de 1908. Una ciudad ubicada en el estado de Oaxaca en México, famosa por su tradición cultural zapoteca. Julio Agüed fue un destacado actor, sobre todo en la llamada época de oro del cine mexicano. Julio participó en una gran cantidad de películas. Se le recuerda muy especialmente por su genial escena con Pedro Infante en la cinta Nosotros los Pobres, en donde le arrebata una medalla a Pedro y se genera una gran pelea. De hecho, apareció en más de 130 películas durante su carrera. Entre ellas, Águila o Sol, de 1937. Comedia dirigida por Arkady Butler, siendo una de las primeras películas del popular cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. En 1940 filmó En tiempos de Don Porfirio, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro, al lado de Fernando Soler, Emilio Tuero, Joaquín Pardavé, Marina Tamayo y Aurora Walker. En 1943, Julio Agüed trabajó en El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías, protagonizada por Jorge Negrete y María Félix. Un dato curioso, esta película marcó el debut cinematográfico de quien con los años se convertiría en la legendaria Doña. Julio Agüed también trabajó en 1943 en la película El Circo, Comedia mexicana bajo la dirección de Miguel M. Delgado, protagonizada por Cantinflas y Gloria Lynch. Esta película cuenta la historia de un zapatero que ve realizar sus sueños de ser estrella circense tras conocer a la hija del dueño de un circo. En ese mismo año filmó María Eugenia, cinta dramática de Felipe Gregorio Castillo, con las actuaciones principales de María Félix, Manolita Zaval y Rafael Valedón. Otra cinta más de 1943 en la que trabajó Julio Agüed es ¿Qué lindo es Michoacán? Una comedia musical dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por Tito Guizar, Gloria Marín y Víctor Manuel Mendoza. Y por si fuera poco, en ese mismo año también actuó en la famosa cinta María Candelaria, dirigida y escrita por Emilio el Indio Fernández, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendariz. Otro detalle interesante, esta película fue ganadora del Gran Premio del Festival de Canes. ¿Habrá oído, patrón? Lo más seguro es que sí. Tengan listas sus pistolas por si acaso. En 1947, Julio Agüed trabajó en El Tigre de Jalisco, película ranchera mexicana bajo la dirección de René Cardona, con Armando Soto Lamarina, Delia Magaña y Manolo Fábregas. En 1948, participó en la cinta Pito Pérez se va de bracero, dirigida por Alfonso Patiño Gómez, protagonizada por Manuel Medel. Esta película es una secuela sobre el personaje de la novela La vida inútil de Pito Pérez. En ese mismo año filmó Nosotros los pobres, cinta que corresponde al género situado en el melodrama urbano. El argumento cinematográfico es de Ismael Rodríguez y Pedro de Urdimalas. Este actor es quien interpreta en la cinta a un cargador de apodo El Topillos. Otro detalle interesante más es que Pedro de Urdimalas fue autor de una serie radiofónica que obtuvo gran popularidad con el título de Una tumba para llorar. De esa serie nació la exitosa trilogía de Pepe el Toro. En ese mismo 1948, Julio Agüet trabajó en Los Tres Huastecos con Pedro Infante y Blanca Estela Pavón como protagonistas. Y en ese mismo año todavía tuvo tiempo para trabajar en la cinta El Súper Sabio, comedia protagonizada por Cantinflas, Perla Aguiar y Carlos Martínez Baena. En 1949 filmó la película llamada Medianoche, protagonizada por Arturo de Córdoba, Elsa Aguirre y Marga López. En 1951 fue parte del elenco de Mujeres sin Mañana, película dramática protagonizada por Leticia Palma, Manolo Fábregas y Carmen Montejo. En ese mismo año participó en Nosotras las Sirvientas, comedia protagonizada por Alma Rosa Aguirre, Domingo Soler y Rubén Rojo. En 1952 vuelve a trabajar con Pedro Infante en Ahí viene Martín Corona, con Sarita Montiel y Eulalio González Piporro. Y en 1956 filmó Los Bandidos de Río Frío, siendo su última participación en la pantalla grande. Esta película se basó en la novela homónima de Manuel Paino. Fue dirigida por Rogelio A. González y protagonizada por Luis Aguilar y Rita Macedo. La adaptación del guión cinematográfico la llevó a cabo Rogelio A. González, con la ayuda de Alfredo Varela Hijo. En otro aspecto de su vida, el actor Julio Agüet fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores en Monterrey, esto en 1974 junto a Raúl Salcedo Cascarita. Esta es una agrupación de trabajadores formada por artistas de cine, teatro, radio, televisión, doblaje, stones, centros nocturnos y demás ramas artísticas y del entretenimiento. Fundada desde 1934, Julio Agüet Adas falleció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 2 de noviembre de 1975, a la edad de 67 años, dejando un gran legado artístico que desafortunadamente es poco conocido por las generaciones actuales. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.